Sinfin Records 2-0-1-4 Mi familia y mis amigos que siempre me han sacado de líos He gastado ríos de tinta para que no se extinga la flamo Y el hip hop mi llama y yo lo amo, mi dama me reclama La fama es una puta, se cuesta con cualquier puñetas Por eso no la llevo a la cama y voy tras diferentes metas Mierditas son plumas y leches lejos de la presión De alguien en el planeta de los simios Somos los Hip Hop Sapiens Somos los Hip Hop Sapiens Somos los Hip Hop Sapiens Cada camino que pase soy, no tengo ganas de nada Hoy si no me gusta lo tuyo me voy, estoy Escucha no doy, soy diplomático, fanático de esto Nunca pongo pretextos y voy a formar un texto Escucha mi contexto, tu vas con 5 y uso el sexto Hablas de lo que no sabes y ahora quieres tomar puestos Mi saliva derramada son balas Aunque fue nada en vano lo que hice son escalas No soy de pandillas, pero respalda mi caña No hago crímenes, hago tracks entre semana No hablo de fumarrama 100% no Hablo de entregar tu vida en el micrófono Cuantos grabaron aquí y ya se les paso Hablo de entregar tu vida en el micrófono No puta Hablo de entregar tu vida en el micrófono No apropar inocentes, dementes, débiles, ni viles con ruidiles a los miles de civiles Que misiles quizá marquen el día del apocalipsis En manos de insensibles que no sufrieron la crisis El hambre, la soledad, la vaganza y la hermandad El ying y el jack de la vida los llegué a alcanzar Por eso te quiero rapear, inmortalizarme en tracks Un genio ejecutando cracks entre remarques y packs Ya casi he perdido el cielo, más no el sueño ni el suelo Aunque vuelo quien cause el desvelo cause el consuelo Mis ojos como su pelo, su pelo como mi sangre y tinta Oscura pasión que niega quedarse extinta Visita perspectiva de tu vida cotidiana Sin temor a la muerte planeo rapear mañana Planeo liberar mi alma, planeo en un aire libre Donde el arma es la palabra y la miel la de más calibre No se arrime a la lumbre si el temor te cubre Si tus ojos aún no ven que la sociedad se pudre Ven y descubre, ve a través de las apariencias Este es mi hip hop, antiguo y divina ciencia Antiguo y divina ciencia Este es mi hip hop, antiguo y divina ciencia Soy tu final que va primero si mi mente está en cero Siempre tengo esta música Sin peros, raperos, no sinceros Pueden quemar sus letras aquí en mi cenicero Un cigarrillo y mis ganas es lo que basta Copias y españoles si no sacas pasta Soy nocturno entregado como rasta Empezamos desde abajo y nunca quince sonar gangsta pool Vendido como Red Bull Buscas encontrar fama como tu chica y busca el principio azul Pero yo me afiero a lo que hago Sigo haciendo el mismo vago hermano Nunca falta el hip hop, apri tragos Ah, yo Nunca falta el hip hop, apri tragos perro Yo, ya sin fin Ah, dos, cero, uno, cuatro Yeah Es la ganga, puta Yo, ya sin fin Gracias por ver el video.